hola qué tal cómo están bienvenidos una nueva receta el día de hoy vamos a preparar callo de hacha para entender qué es el callo de hacha es un molusco de tipo bivalvo que se encuentra en arena en diferentes fanjos del mar que proviene desde baja california se encuentra todo eso hasta el perú ok entonces pues vamos a ver esta preparación que es la verdad es muy sencilla así que vamos a comenzar con los ingredientes ok de este lado tenemos nuestro callo de hacha que previamente vamos a cortarlo el limón un poco de agua aceite pepino crema para un cremoso de aguacate cebolla sal gruesa este chile jalapeño cilantro previamente unas tortillas fritas que ya tengo listas por acá cebolla y aguacate ok entonces vamos a ir comenzando poco a poco para que vayamos como para que vayamos viendo cómo es la receta ok pues vamos a comenzar cortándolo en ligeros cuadros vamos a hacer unos cortes por acá y otro más por acá ok lo abrimos un poquito de esta manera y con mucho cuidado vamos a ir cortando ligeros cuadritos lo reservamos por acá y seguimos con lo demás ok pues vamos a comenzar con el marinado para eso tengo un poco de este lado cebolla de este lado cebolla nuestro jugo de limón de este lado nuestros chiles nuestra sal gruesa pepino eso es un poco de aceite un poco de aceite y licuamos ok pues ya una vez de que tenemos nuestra marinado listo vamos a agregarlo al callo de hacha y esto lo vamos a llevar a marinar al refuerzo refrigerador aproximadamente por 20 minutos entonces yo lo voy a meter al refrigerador dejamos que marine y seguimos con la receta ok a continuación vamos a hacer nuestro cremoso de aguacate tenemos a nuestro aguacate y crema lo que vamos a hacer es aplastarlo ligeramente con nuestra cuchara de esta manera para que se pueda integrar mejor así y una vez aplastado un poco agregamos nuestra crema y seguimos mezclando y seguimos mezclando hasta que esté listo ok como siguiente paso vamos a realizar nuevamente un aceite perfumado de cilantro yo ya que tengo mi aceite y mi cilantro ya previamente picado prendemos el fuego es muy importante que no se caliente el aceite porque de lo contrario empezaría a freir las hojitas de cilantro ok empezamos a mover un poco y tenemos que checar la temperatura de nuestro aceite no queremos que esto se caliente simplemente que esté tibio para que así pueda perfumar mejor el cilantro sobre el aceite ok pues ya una vez que tenemos todos los ingredientes ya listos vamos a proceder al montaje de este lado tengo ya mi cremoso de aguacate, mi aguachile que ya se marinó previamente mi aceite de perfumado con cilantro y todos mis demás componentes ok lo que vamos a hacer es poner cuidadosamente de este lado nuestro aguachile procurando que quede bastante distribuido ok vamos a agregar unas rodajas de chile cuidadosamente procurando tener estructura en el plato ok vamos a agregar cebolla cortada en juliana cortada en juliana así ok vamos a proceder a vertir un poco de de nuestro aguachile cortada en juliana cortada en juliana ok y seguimos montando de este lado ok ok Y finalizamos con unas gotas de nuestro aceite de cilantro y aquí lo tenemos, nuestro aguachile de Cayo de H. Ok, pues fue una receta bastante interesante, la verdad me gustó mucho realizarla, los ingredientes son bastante únicos, así que aquí está el resultado. Ok, nos veremos en la próxima.